Camarraza vengan conmigo, let's see what happens aqui en The Coconut Grove Family Restaurant Saludos my friend, hi my friend, how are you doing today? Are you ready to take care of the coconut? Eso es todo my friend, that's it La pinche Coconut Grove se pone bien chingón, la neta Y ahora por acá, por los barrios de Vallejo Por acá por Vallejo mis chavos, en el Coconut Grove Soy Jesse Salazar, representante de Morros del Norte Y hoy los esperamos aquí esta noche en Coco Hola amiga, Rosa, Rosa ¿Puro los Morros del Norte? Ya ¿Cuál es tu canción favorita de los Morros del Norte? A ver, cierto A ver, canta a un pedazo Dale I need a beer Ok, pero no Morros del Norte Morros del Norte Check it out Ahí el Security Guard Diciendo que no traigan weapons No armas, Castemes La fila para los Morros del Norte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Saluda, saluda a la banda ahí Puro Vallejo Vengan, vengan, vengan Vamos a ver Fatio en 89.7. Verde a la patrona lo saluda. Dile un chisme. ¿Vos los ojos logró? ¿Las mejores bebidas? Sí, las mejores bebidas del tiempo viejo. ¡Esto, papá! ¡Ahhh! ¡Ella es mi cuchada! ¡Esta es mi cuchada! ¡Esta es arriba de mi cuchada! ¡Oh, cabal! ¡Oh, cabal! ¡No pasa con la mano! ¡No, cabal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí nos vemos en nuestro próximo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Saluda, amiga! ¡Esa, amiga! ¡Es la mejor de todas! ¡Es lo único que puedo decir! ¡Ella es la... ¡Ella es la de los míos! ¡La culpable de las borracheras de... ¡La culpable de las borracheras del Cuconos! Y aquí estamos con los meros buenos lo que toda la gente de la Pipo está esperando. Todo viejo. Eso. Y dice, me dijo aquí la banda que si ustedes son los morros, ¿cuáles son los viejos? ¡Claro! 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 ¡Ese no vinieron, ¿verdad? ¡No vinieron! Le preguntaba a la gente, ¿a quién vinieron a ver? Dicen que a los famosísimos morros del norte que quieren la de dos botellas, viejón. Bueno, somos famosos, pero sí cantamos la canción. ¡Ese es todo, viejón! Yo soy Fernando, porque le estamos morros del norte. ¡Ese es, amigas! ¡Sí, esperes! ¡Qué tremendo! Los morros del norte, ¿qué trae, viejón? ¡No, no, no! ¡No, no te reconozcas! ¡Todos andan piéndose! ¡Gol, este gol! ¡Ahí estamos! ¡A toda madre los camaradas de los morros! ¡Ese es! 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 ¡ y e y 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 también bailando con todos en el siguiente evento y los que no son cuates son estos son novios porque están besos y besos los que te ves esa es que se vea el amor el amor porque por amor no paramos al menos yo sí porque lo único que vemos la cámara y hay el problema que puedo hacer para encontrarme una novia así como tú de bonita ya no lo que ustedes intentando por otro lado el último que miren bonito te refiero amigo no hay manera que miren bonito aquí la amiga echándose una risa es amiga puro de escuro costorreo sería tanto porque a lo mejor brilla mucho en el diente pero aquí desde el coco no espero y les agrade el vídeo y si yo leíro que a temas